Acceso sin límites es de NJ Productor Vamos a la inauguración de este torneo de técnico con sexto que organiza la asociación de servicio en la provincia de España y toda actividad hay que ponerla en mano de Dios Vamos a llamar a Rafael Comprés, quien tiene a su cargo la bendición Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo presentamos esta actividad deportiva, este evento donde se van a trabajar con estos niños del Mini Benjamín para presentártelo tanto la inauguración como el desarrollo de la actividad completa porque esos niños se están preparando para el futuro y porque en el deporte han encontrado la solución a sus vidas personales Señor y los presentamos para que ellos puedan aprender de su disciplina, de su actividad deportiva que también con eso se puede honrar a nuestro Padre Celestial ¿Por qué? Porque en el deporte hay vida y si hay vida podemos tener la oportunidad de reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador presentamos esta actividad muy especial de ellos y la cual nos mandamos en el nombre de Jesús Amén, Amén y Amén Que gane el mejor Recuerden siempre cuidar a su amiguito que es lo importante y disfrutarlo al máximo El Comité Ejecutivo de Azobar a la cabeza de Ariel está haciendo los mayores esfuerzos para que el baloncesto siga por todo lo alto Ustedes son el presente, el futuro pero tienen que cuidarlo y depende de su comportamiento el que realmente esto sea así Bienvenidos y que no sea el mejor Gracias a ustedes que son los protagonistas de este gran evento que la Asociación de Baloncesto Provincia Españal con mucho esmero, con mucha dedicación con mucho esfuerzo hace posible que ustedes los niños cada día más se sigan desarrollando en su máxima expresión que en su categoría o disciplina deportiva que es el baloncesto Nosotros como asociación tenemos el compromiso de desarrollar e impulsar esta categoría que ustedes juegan en el baloncesto y es para nosotros un compromiso y es eso que estamos haciendo a diario para que cada día más el baloncesto se fija desarrollando en nuestra provincia española Hoy, quizás porque me dieron muchos años ver esta playa de niños inaugurando esta categoría Mini Basket que podemos decir que hay unos 19 clubes participando antes de los años que no veían tanto apoyo de cada uno de los dirigentes de cada uno de los clubes y eso que todavía vieron dos que a última hora no pudieron participar Felicidades a cada uno también de los entrenadores y de los dirigentes de cada uno de los clubes que se van con cada uno de estos niños a desarrollar para que den lo mejor para sacar algo bueno de ellos para que mañana ellos sean gente de bien gente de trabajo gente de deporte gente que va a ser profesional y que así mismo va a dar lo mejor de ellos Atletas, levante su mano derecha Juro a ustedes por estarse bien en el torneo entero Yo juro que Dios bendiga a todos Acceso sin límites es de Inyei Productora e Inyei Productora Marcamos la pauta a seguir Música ¡Gracias!